Piensa en la mente como un estanque de agua inmóvil. Cada pensamiento es como una gota de lluvia que crea una onda en la superficie. Si comienza a llover muy fuerte o se levanta un poco de viento, el agua del estanque puede volverse tan turbia que ya no podemos ver lo que hay debajo. Pero el potencial para volver a un estanque de agua inmóvil todavía está ahí. De hecho, al entrenar la mente, las ondas comienzan a disminuir de forma natural. Y a medida que la superficie del estanque se vuelve tranquila, es más fácil ver lo que hay debajo de esa superficie. A veces nos puede gustar lo que vemos y otras veces tal vez no tanto. Y encontrar ocasionalmente cosas que no nos gustan puede sonar desagradable. Pero es realmente importante, porque es parte del proceso de dejar ir. Aceptar lo que está en nuestra mente también nos ayuda a ser menos críticos con nosotros mismos. Incluso puede ayudarnos a ser menos críticos con los demás. Entonces comenzamos a sentirnos más contentos y tranquilos. Experimentamos relaciones más armoniosas. Y aceptamos sin resistencia el mundo que nos rodea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!